Bueno, hola, hola, un saludo para todos. En esta ocasión les traigo los números importantes de esos precios que nosotros necesitamos para poder hacer entradas más perfectas. También funcionan como zonas de puerta y demanda, zonas de soporte y resistencia, que es básicamente lo mismo, pero lo más importante y como nosotros lo utilizamos es para hacer las entradas más precisas. Recuerden que todos los precios no son importantes. Recordemos que esas zonas, que yo hablo de números claves, estamos hablando de los números 200, 500, 800, triple cero y cuatro ceros a la finalización del precio. Normalmente son niveles de soporte y resistencia psicológicos y lo que nosotros necesitamos es aprender a identificarlos y después de identificarlos, saber aprovecharlos. Entonces, vamos a ir aquí al gráfico y aquí en el gráfico les voy a mostrar a ustedes, me permite, en un momento yo les comparto la pantalla. Por aquí está, se me perdió la vaina de compartir la pantalla, aquí está. Vamos a compartir la pantalla, perfecto. Y ahora sí, observen el número 800, aquí en una entrada, el número 800 es muy bueno. Bueno, entonces vamos a repetir los números. Números importantes son el 200, 500, 800, el triple cero y los cuatro ceros. En caso de que pronto no encontremos esos valores, el 20, el 50 y el 80 para finalizar también son buenos. Obviamente, si nosotros revisamos acá, los números normalmente tienen de tres a cuatro decimales y ya de ahí en adelante, si tenemos más de cuatro decimales, pues ese número, el último, se elimina. Porque si lo dejáramos, por ejemplo, en el libro acá, 72, 76. ¿Sí? El cuatro no es válido, entonces lo que estamos buscando es que aquí en 1.7 nos dé 200, 500, 800 o que nos dé todos ceros al final. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. ¿Qué pasa con los valores o precios que solamente tienen aquí un punto, 73, punto? Entonces lo que estamos necesitando con dos decimales es simplemente buscar el 20, 50 y el 80. Por eso se los puse ahorita también. Entonces, bueno, ¿qué vamos a revisar? Tuvimos una entrada interesante en el nivel 800, como ustedes pueden ver. 139, 800 es un precio súper, súper relevante. ¿Qué era lo que tratamos de revisar? ¿Los orden blocks? Cuando nosotros trazamos un Fibonacci, observen el número 61.8, me da 139, 899 y el 78.6 me da 139, 715. Yo voy a quitar esto para que ustedes puedan visualizar. Y miren que ahí entre esos dos está el 800. Muchas personas me dicen, pero también el 900, el 700, el 600 son válidos. Porque esos números cerrados, sí son válidos, pero los más fuertes son el 200, el 500 y el 800. Por ejemplo, si nosotros venimos a ver, miren aquí, 139, 182 es un precio importante de Fibonacci. Y ahí podemos revisar que el 139, 200 también podría ser un número importante. Entonces, siempre que nosotros trazamos un nivel Fibonacci, siempre que nosotros miremos un nivel de soporte de resistencia, tratemos de acercarlo a esos números cerrados. Esos números cerrados son bastante, bastante importantes y ahí podríamos tener mejores oportunidades. Si ustedes ven aquí, vamos a hacer un análisis simple de esto. Marco de tiempo diario. Obviamente miren que aquí están todos los números cerrados, el 138, el 139, el 140, el 141. O sea, todos esos son números cerrados, que son súper importantes, triple cero. Y nos vamos a un marco de tiempo más pequeño, digamos de una hora. Miren que aquí aparece en el 200, el 400 no es tan importante, más bien el 500. Miren que en el 500 tenemos más nivel de soporte de resistencias importantes. Y luego en el 800 volvemos a tener niveles interesantes. Entonces, es de esperarse que en esos niveles nosotros tratemos de buscar las entradas. De hecho, en lo que nosotros trabajamos como nuestro sistema Fibonacci de múltiple confirmación, lo tenemos por aquí, siempre trabajamos lo que son los números claves. Número clave en zona diaria, número clave en zona de 4 horas, 1 hora, número clave de 15 minutos y 5 minutos. De hecho, ahorita hice un nuevo diseño de lo que es la estrategia simplificada y ya los pongo aquí, el número 200, 500, 800, triple cero y cuatro cero. ¿Listo? Entonces, esos números relevantes o números importantes, traten de buscarlos como zonas de soporte y resistencia, como zonas de oferta y demanda, como números clave para ingresar a una posición. Todos los que usan nuestro sistema, pues por favor, traten de hacer las entradas en esos niveles. El precio termina en 200, en 500, en 800, en un número cerrado triple cero, en un número cerrado de cuatro cero. ¿Listo? Es un video corto para decirles los números claves que ustedes necesitan buscar y ojalá las entradas las hagan ahí, porque son mucho más precisas los stops, protegiéndose con esos números claves y los profit antesito de llegar al siguiente número clave, para que no vayan a tener problemas de que no les ejecutó un profit o que les ejecutó un stop y luego el precio siguió a favor. Entonces, nos vemos en una próxima. Un beso de Zúñiga. Hasta acá. Chao, chao.